Hola Chevy amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Pokémon GO En esta ocasión estamos inaugurando la serie de Nidos de la Ciudad de México Así es, anteriormente veía a un chavo que subía pues los nidos Pero pues ya tiene un tiempo desaparecido Así que pues vamos a estar informando sobre los nidos aquí en el canal de Chevy TV También pues muy importante que te suscribas si eres de aquí de la Ciudad de México Para que estés al tanto de los nidos O si eres una persona que va a venir de vacaciones a la ciudad Pues sepas donde encontrarlos Muy importante amigos, pues voy a estar dando una lista de los Pokémon de los nidos más importantes También dependiendo de cuáles eventos hay o cuáles eventos va a haber Para que aprovechen al máximo los nidos Y pues vamos con la información En Naucali podremos encontrar a Chicorita En el Parque San Lorenzo podremos encontrar a Electabus Esto nos viene de maravilla para cuando liberen la cuarta generación Y así tener muchos Electivayer En el Parque Guayamilpas podremos encontrar a Ibi Como saben es el próximo protagonista del Día de la Comunidad Así que no nos caerá nada mal ir a farmear y obtener bastantes caramelos En el Parque Bicentenario y el Parque de los Venados podremos encontrar a Yodú Esto es perfecto para las personas que tengan a su Yodú Alola Pero aún no tengan los suficientes caramelos para tener Golem Alola En Isla Seú podremos encontrar a Gulpin En el Parque del Pueblo podremos encontrar a Girafarig Sin duda es un Pokémon algo extraño En viveros y Parque España podremos encontrar a Chupe Esto es perfecto para las personas que aún no completen las misiones de Mew Así que aquí pueden conseguir a sus 10 fantasmas rapidísimo En Parque Hundido tenemos a Meditite Recuerden que este Pokémon puede salir en su versión Shiny En Bosque de Aragón tenemos el Nido de Pikachu Esto es perfecto para si quieres tener una colección de buenos Yves del Pikachu playero O si quieres aumentar la medalla oro para poder conseguir ciertos objetos especiales de versión Pikachu en la tienda A Pochiena lo podremos encontrar en Jardín del Arte Recuerden que ya cuenta con su versión Shiny En Periodistas Ilustres podremos encontrar a Raihor ¿Por qué lo estoy anunciando? Porque recuerden que hay evolución en cuarta generación Y no nos viene nada mal tener bastantes caramelos Pues bien Cheve amigos Terminamos con la lista de los nidos más relevantes Pero si tú estás buscando algún Pokémon En específico aquí en la descripción del video Te dejo la lista completa de nidos Así para si buscas algún Pokémon para obtener caramelos Pues checa la lista y ve a ese lugar A capturarlos También Cheve amigos Muy importante compartir este video A personas de la Ciudad de México O personas que vayan a venir pues De tour, de vacaciones Para que no se pierdan los nidos Por si están buscando algún Pokémon en específico Así que si hay algún nido que no esté en la lista O que no lo haya nombrado en el video Pues déjalo aquí abajo en la cajita de comentarios Y recuerden que esta serie la estaré subiendo Cada vez que cambien los nidos Estos nidos, este nido pues el que acabo de decir Va a durar del 25 de Julio al 8 de Agosto Que ya después es el cambio Es la, pues la migración que sigue Y pues ya estaremos informando Como quedaron los nidos Y pues nada Cheve amigos Si te gustó el video Deja tu like para saber que Pues si te gustó esta serie Y seguir haciéndola Y no olvides suscribirte Y compartir con tus amigos Que estén aquí en la Ciudad de México Y pues nada Cheve amigos Nos vemos en un próximo video Adiós y captúrenlos a todos El Chevi Loco quiere bailar El Chevi Loco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV